que es hoy, 14 de marzo, porque si les escribimos en inglés la fecha, les vamos a tener que es el 3.14, así como el día, como vi, que es un número muy importante para los matemáticos y las matemáticas en general. Ah, vaya. Entonces, esa es la razón por la cual hoy es el Día Internacional de las Matemáticas. Gracias. Maestra, decía usted hace un momento que las matemáticas nos ayudan en la vida diaria, en todo lo cotidiano y están presentes en todo. Por ejemplo, pónganos un ejemplo de cómo nos ayudan las matemáticas. Sí, y cosas que se usan en la tecnología y en la ciencia y que nos están ayudando, ¿no? Desde el simple hecho del celular que utilizamos, de la información que vemos en Internet, cualquier cosa que usemos en la vida diaria tiene un sentido o se le puede dar una formulación matemática, ¿no? Y un estudio. Exactamente lo que propone hoy o el tema es que las matemáticas nos unen y nos unen a los que conocemos de matemáticas, a los que amamos las matemáticas, a los que odiamos las matemáticas. Al final de cuentas es un punto de unión, ¿no? Las matemáticas. Es por eso que los estudiantes de matemáticas están organizando un evento hoy que se transmitió en vivo por Facebook en la página del departamento y ellos están platicando acerca de temas relativos al PIB. Eso es muy bonito porque es iniciativa de ellos, porque justamente fuera de lo que ya estamos saliendo de la pandemia, ellos quieren hacer esta actividad y la verdad es que ha habido muchos participantes nos están uniendo, queremos retomar las actividades, ya estamos retomando las actividades presenciales, no hay que más que con este bonito evento que ellos están haciendo. Pueden ver la grabación de la primera plática que tuvimos, que fue Curiosidades, Curiosas de PIB, a cargo de un compañero. Y pues esa sí se quedó grabada, fue a cargo del Departamento de Comunicación de la Universidad. Ellos nos apoyaron con eso, pero en estos momentos nada más son totalmente presenciales. ¡Gracias!